En la temporada de 1908 en el béisbol de las grandes ligas, por primera vez en dos años, los cachorros, piratas y gigantes, protagonizarían una competencia férrea hasta el final. Los piratas estaban experimentando un resurgimiento al igual que los gigantes, apoyados en Wagner, pero también ayudados por una rotación mejorada de lanzadores, liderada por ganadores de 23 juegos como lo fue el veterano Bicuilis y el novato Nick Maddox. El ficheo de los cachorros siguió siendo estelar, su defensa la mejor de todo el béisbol, e incluso su bateo mostraba un pop relativo. Estaban detrás de Nueva York juego y medio al momento de visitar el Polo Browns a finales de septiembre. El 23 de septiembre, después de dividir una doble cartelera, los equipos regresaron. Jack Feaster se iba a enfrentar con Christy Matthewson, quien, si no estaba teniendo el mejor año de su carrera, ciertamente estaba teniendo el más productivo. Para cuando finalizó el año, Matthewson encabezaría la Liga Nacional, en victorias con 37, una cantidad asombrosa en 56 apariciones, totalizando 390 entradas, 34 juegos completos, 11 de ellos blanqueadas, un promedio de carreras limpias de 1.43, 259 ponches, e incluso 5 salvamentos. Feaster se mantuvo firme ante Matthewson y se batió en duelo con él hasta el final de la novena, con el juego empatado 1-1. En la baja de la novena, el campo corto al Virgo conectó un sencillo y McCormick anotaría la presunta carrera para ganar el juego. Fred Merkle, quien corría en las bases, se quedó mirando a McCormick llegar al plato. Se devolvió y se dirigió directamente a la cueva del club para unirse a la celebración, por lo que nunca se molestó en tocar la segunda base. Cerca de 25.000 personas inundaron el campo mientras Johnny Evers, estaba tratando desesperadamente de llamar la atención del jardinero central Soli Hoffman, quien llegó hacia el lanzador de los gigantes Joe McHiniti, quien se dio cuenta de lo que los cachorros estaban tratando de hacer. Se produjo un combate de lucha libre entre McHiniti, Evers y el campo corto Joe Tinker, y McHiniti pudo lanzar el balón a las gradas. Harry Steinfeld y Ruth Rohn corrieron hacia las gradas y tuvieron que luchar para quitarle la esférica a un fanático. Se imaginan esos momentos. Mientras tanto, los gigantes en el dugout se dieron cuenta lentamente de la situación. En vano se apresuraron a llevar a Merkle de regreso a la segunda base, pero ya era demasiado tarde. Evers estaba de pie en la segunda, bola en mano. El árbitro Hank O'Day cantó out a Merkle, cancelando la carrera y la victoria. Los cachorros Joe Day corrieron al clubhouse de los cachorros para evitar ser golpeados, por el entrecruzamiento de fanáticos de los gigantes repentinamente furiosos. Harry Pulliam, presidente de la Liga Nacional, quien estuvo en el juego y de primera mano, había visto todo el incidente él mismo. Se puso de lado no tanto de ninguno de los equipos sino del árbitro, Hank O'Day, quien declaró que Merkle no había tocado la base y anulado la carrera. Además, el aumento de la oscuridad habría hecho imposible continuar el juego. El juego se determinó con un empate una por una. Pulliam les dio la opción de jugar un desempate de un juego o una serie al mejor de cinco para decidir el banderín. Inmediatamente, John McGraw optó por la opción del juego decisivo, sabiendo que podía usar al dominante Christy Mathieson. Los cachorros sacaron del camino a los piratas, y esperaron el resultado de una serie de tres juegos que los gigantes aún no habían jugado en Boston. Si los gigantes barrían, empatarían a los cachorros en la clasificación y forzarían el juego decisivo. Efectivamente, los gigantes ganaron los tres juegos en Boston. Nunca dos equipos habían terminado empatados en el primer lugar en la historia de las grandes ligas, y ahora dos adversarios amargamente contenciosos. Estaban listos para enfrentarse en el Polo Grounds para llevárselo todo. Nueva York estaba lista para recibir a los cachorros, y una vez más, fueron Fiesta contra Mathieson los encargados del Montículo. Pero esta vez ninguno de los dos fue suficiente. Los cachorros se alzaron con la victoria cuatro carreras por dos, y se proclamaron campeones de la Liga Nacional por tercer año consecutivo, y tuvieron que atravesar un último desafío, escapar de Nueva York con vida. Corriendo hacia el Clubhouse, Frank Chance sufrió un severo corte por una botella rota que le arrojaron. Fiesta fue cortado con un cuchillo en el hombro. Los cachorros dejaron el Polo Grounds en dos vagones de arroz, y salieron de su hotel en la oscuridad de la noche por la entrada trasera. Tremendo problema. En la Liga Americana, en la última semana de la temporada, tres equipos estaban sólidamente en disputa. Los Medias Blancas de Chicago, los Knaps de Cleveland y el actual campeón de la Liga, los Tigres de Detroit. Los Tigres se alzaron con el campeonato por segunda temporada consecutiva ayudados una vez más por Tyco. En este año, se adoptó por primera vez la regla original del Fly de Sacrificio. La regla fue derogada más tarde en 1931, y pasó por varias variaciones antes de su aceptación permanente en 1954. El 14 de abril, Boston jugó su primer partido con el nuevo apodo, Medias Rojas, y lo inauguró con una victoria tres por una sobre los senadores de Washington. En los terrenos de béisbol de Lundington Avenue, Ed Walsk, fue sin duda el mejor jugador de toda la temporada. Walsk fue líder en juegos completos, juegos jugados, salvados, blanqueadas, ponches, y victorias. No se llevó la triple corona porque Ady Joss fue líder en efectividad con 1.16. Como bateador nadie fue más dominante que Tyco, que al igual que Walsk dominó casi todos los departamentos, y ganó su segundo título de bateo consecutivo bateando 324. En la Liga Nacional, Jonas Wagner lideró nueve departamentos incluyendo su sexto título de bateo de la Liga, y tercero consecutivo con 354. Mientras que Christy Mathewson de los Gigantes, lograba la triple corona del picheo alcanzando la cifra tope de su carrera en victorias. 37. El 4 de julio, Ux Kiltze, de los Gigantes golpeó al bateador 27 para perderse de lanzar un juego perfecto. Aún así, logró un juego sin hits contra los Phillies. El 26 de septiembre, Ed Reulbach de los Cachorros lanza dos blanqueadas el mismo día, y derrota nueve veces a Brooklyn en la temporada. Walter Johnson lanza tres blanqueadas en un periodo de cuatro días contra Nueva York. Bill Donovan, de Detroit, les lanza a dos bateadores el último día de la temporada, para vencer a los medias blancas y darle a Detroit el campeonato, prácticamente con el mismo núcleo de jugadores de años anteriores, liderados por su cuadro interior y después de perder ante sus rivales cruzados, los medias blancas en 1906, y ser los campeones de la Liga Nacional al Barrera Detroit en la Serie de 1907. El equipo de Chicago estaba listo para volver a enfrentar a los Tigres de Detroit. Los Tigres, habían recibido una dura derrota el año anterior y también estaban decididos a buscar venganza. La prensa jugó un papel súper importante en este nuevo duelo de ambos lados, ya que los periódicos de Chicago estaban llenos de palabras como repetir, mientras que los periódicos de Detroit usaban la palabra venganza. El primer juego de la Serie Mundial se llevó a cabo en la ciudad de Detroit entre los ya campeones de ambas ligas, Cachorros de Chicago y Tigres de Detroit. El sábado, 10 de octubre, 10.812 fanáticos se dieron cita en el Bennett Park. Ed Killian fue el lanzador abridor por los Tigres, mientras que por los Cachorros. El abridor fue el ya conocido Ed Reubach. En la parte baja de la primera entrada, Mackie McIntyre abrió la entrada con imparable. Reubach ponchó los siguientes dos bateadores, mientras que McIntyre se robó la segunda base y anotó la primera carrera de los Tigres después de un imparable de Tyco. Los Cachorros atacarían con todo en la tercera entrada. Jimmy Secart abrió la entrada con doble. Johnny Evers le siguió con sencillo. Secart anotaría la carrera del empate luego del sencillo de Frank Schulte. Con rodado de Frank Chance forzaron en tercera a Evers. Charlie Steinfeld empujaba con sencillo la segunda de los Cachorros. Soli Hoffman recibió transferencia e inmediatamente Ed Summers entró a lanzar por Ed Killian. Joy Tinker pateó rodado y forzaron en segunda, mientras que Chance anotaba la tercera carrera. Johnny Clint pateó rodado a la tercera base y gracias a un error, empujaba la cuarta para los Cachorros. Luego fue puesto auto intentando robar la segunda. Evers inició la séptima con sencillo por los Cachorros. Schulte se sacrificó. Chance se envasó por error y luego se robó la segunda base. Evers anotó la quinta carrera con elevado de sacrificio de Steinfeld. Los Tigres parecían haber encendido sus bates en la séptima entrada. Taipo abrió con imparable lento al lanzador. Avanzó a tercera luego del sencillo de Claude Rossman, quien llegó a segunda tras el error en tiro. Paul Smith empujaba la segunda de los Tigres con un rodado. Rossman también anotó luego del doble por regla de Red Downs. Downs anotaría luego del sencillo de Ipsomers para colocar el juego cinco carreras por tres. En la baja de la octava, Overall le otorga transferencia a Sam Crawford. Overall había entrado a relevar a Roadbatch en la entrada anterior. Aquí fue sustituido por Mordecai Brown. Cope bateó rodado y gracias a un error llegó quieto. Crawford llegó a salvo hasta la tercera. Crawford y Cope anotarían por los Tigres después del sencillo de Rossman. Brown pudo controlar luego y dejar el juego seis por cinco a favor de Detroit. Los cachorros estaban debajo al llegar a la novena entrada, con un out. Llegarían tres sencillos consecutivos de Chulte, Chance y Steinfeld y se llenarían las bases. Hoffman empujó dos vueltas con un imparable para que los cachorros tomaran la delantera. Tinker empujó una más con otro sencillo. Johnny Kling conectó sencillo para empujar dos carreras más para viral el partido ahora diez carreras por seis. Brown lanzó la novena entrada con algunos problemas, pero al final logró dominar a los Tigres para dejar el juego de la misma manera y llevarse la primera victoria de la serie. Al día siguiente, el partido dos se jugó en el West Side Rounds, hogar de los cachorros, y 17.760 aficionados asistieron a ver a sus campeones mundiales. Bill Donovan, por los visitantes contra Orval Oberal, por los de la casa. A diferencia del juego pasado, ambos lanzadores se enfrascaron en un verdadero duelo de bicheo hasta la parte baja de la octava entrada. Con la entrada en un out, Soli Hoffman se envasó por imparable y Joe Tinker conectaba un cuadrangular por el jardín derecho para las primeras dos carreras del encuentro. Ese fue el primer cuadrangular en una serie mundial desde que Patsy Doherty bateara el último en la sexta entrada en el segundo juego de la serie mundial de 1903. Johnny Clint continuó el ataque con doble por reglas de terreno y posteriormente anotó con sencillo de secar, quien también anotaría luego de estafarse la segunda base con imparable de Evers. Evers también se estafaría la segunda y anotaba luego del triple de Frank Schulte, quien también pisó el home luego de un lanzamiento salvaje para colocar el partido 6 por 0. Los tigres solo pudieron ligar una carrera más en la parte alta de la novena, cuando Davy Jones recibió boleto y anotó luego de un sencillo de taiko. El partido finalmente concluyó seis carreras a una a favor de los cachorros, quienes obtendrían su segunda victoria de la serie y sexta consecutiva en estos eventos. Para el tercer juego se verían las caras los mismos del segundo juego del año anterior, por Detroit George Mullin, mientras que por Chicago Jack Fiesta. Detroit atacó a Fiesta en la misma primera entrada. Con un out Charlie O'Leary conectó sencillo y avanzó a la segunda con un rodado de Crawford. Ty Koff empujaba la primera con imparable al jardín central para colocar a los tigres en el marcador. En la cuarta entrada con un out, Johnny Evers recibía transferencia y avanzó hasta la tercera base después que fue sorprendido al intentar robarse la base, pero debido a un error llegó quieto. Frank Chance conectó sencillo empujador y luego se estafó la segunda. Stenford empujaba una más con un error de la primera base, y luego anotó tras un triple de Hoffman y la entrada terminaba 3 por 1. Un barraje ofensivo por parte de los tigres se presentó en la parte alta de la sexta entrada. El lanzador Mullin recibió transferencia. Luego Matt y McIntyre conectó imparable, ambos avanzaron con rodado de sacrificio. Tres sencillos consecutivos todos impulsadores de carrera por parte de Crawford, Koff y Rossman. Firmen y Schiffer, bateó para doble play, pero Iris Thomas, traería una más con doble. El partido se pondría 6 a 3 a favor de los tigres. Mullin mantuvo a raya a los cachorros en el resto del juego, y Detroit anotó dos carreras más en alta de la octava entrada. Doble de Koff, sencillo de Rossman, Koff anotó con elevado de sacrificio de Bill Koblen, y Rossman con imparable de Mullin. El juego finalizó 8 carreras a 3 con la primera victoria de los tigres en la historia de serie mundial. El cuarto partido regresó al Bennett Park en la ciudad de Detroit, pero se resume simplemente con la gran actuación una vez más del 3 dedos, quien solo permitió 4 imparables en 9 entradas. Los cachorros anotaron dos carreras en la tercera entrada de la siguiente manera. Con dos fuera, Frank Schulte recibió boleto y se estafó la segunda, Frank Chance, también recibió un boleto. Stenfeld y Hoffman, conectaron sencillos consecutivos para empujar las dos carreras de los cachorros. En la alta de la novena también con dos outs, Evers abrió con sencillo, anotó con un error del jardinero derecho para dejar el juego 3 por 0. Rounds, ganó su 4 juego en estos clásicos. Con la serie 3 a 1 a favor de los cachorros y aún en el Bennett Park, los Cavs se encaminaban a su segundo título mundial. Este juego registró la menor asistencia de la historia de las series mundiales. Solo 6.210 aficionados asistieron a ver el juego. Orval Oberal era el encargado para terminar de sepultar a los tigres en su propia casa, mientras que Bill Donovan tenía la encomienda de mantenerlos con vida. Los cachorros anotaron una carrera en la misma primera entrada, gracias a tres imparables consecutivos de Evers, Schulte y Chance. En la quinta entrada anotaron una carrera más, con dos outs, Clint Visecker, recibieron boletos y Johnny Evers conectó doble para colocar el partido 3 carreras por 0, que fueron suficientes gracias a la excelente labor monticular de Orval Oberal. Durante las nueve entradas, Oberal abanicó a 10 bateadores y permitió 3 imparables. Donovan también lanzó la ruta completa, permitió 10 hits y 3 carreras limpias. Este fue también el primer juego de la serie mundial en el que ninguno de los equipos cometieron errores. Los cachorros ganaban su segundo título mundial y segundo en forma consecutiva, para ser el primer equipo en la historia que gana dos series mundiales consecutivas. Frank Chance fue el mejor bateador por los cachorros, por Detroit Tycoff, bateó 368. Mordecai Brown ganó dos juegos al igual que Orval Oberal. Cada jugador de los cachorros recibió la suma de 1.318 dólares, mientras que los jugadores de Detroit recibieron solo 870 dólares cada uno. Antes de finalizar, le mostraremos algunos acontecimientos que sucedieron durante el año de 1908. Los senadores de Washington fueron blanqueados 29 veces durante la temporada para establecer un récord en la liga americana. Los Tigres de Detroit establecieron un récord único en las grandes ligas el 7 de junio, al realizar un triple play contra los Medias Rojas 100 días consecutivos. El 30 de junio, Zion lanzó su tercer juego sin hits en su carrera. Se convirtió en el lanzador más viejo en la historia en ese momento, 41 años, hasta que Nolan Ryan batió el récord del 11 de junio de 1990 cuando tenía 43 años. El 2 de octubre, Addy Joss retiró 27 bateadores consecutivos de los Medias Blancas y lograr el cuarto juego perfecto de la historia. Joss solo necesitó 74 lanzamientos. Esperamos que te haya gustado este nuevo video. Nos ayudarías un montón comentando, suscribiéndote, compartiendo y dándome pulgar arriba. Pronto volvemos con más series mundiales. Muchas gracias por vernos, nos vemos en otra gran entrega. Gracias por vernos, nos vemos en la próxima.